Hola, hoy hablaremos del capítulo 83 de Eda y Serkan. Comencemos. Este capítulo comienza con la pedida de mano de Eda. Todos están en la sala de la casa de Aifer. La señora Aydan dice, vamos al grano. Estamos aquí para pedir la mano de... En ese momento tocan el timbre y es el señor Alexander. Todos lo miran y Aifer le pregunta, ¿qué haces aquí? Alex dice, discúlpenme, yo también vine a pedir una mano. Todos lo miran sorprendidos y Serkan le dice, está bien señor Alexander, tome asiento. Yo no tengo ningún apuro, así que usted puede pedir la mano primero. Aydan dice, si mira bien a su alrededor, verá que hay mejores opciones. Alexander dice que no. Aifer es la mujer correcta para mí. Alexander mira a Aifer y le dice, Aifer, yo quiero. Aifer le dice, a mí no tiene que pedírmelo, pídaselo a mi madre. Aifer, Eda dice, ¿y por qué no me lo pide a mí? Aifer dice, bueno, sí, pídaselo a Eda. Alexander dice, disculpen, es que no conozco sus tradiciones. Alexander mira a Semija, luego Eda, y dice, quisiera contar con la compañía de Aifer. Aifer sonríe y Alexander dice, solo quisiera que venga a verme dos noches por semana, con eso es suficiente. Todos quedan sorprendidos y Eda, furiosa, dice, ¿qué estás diciendo? Serkan dice, cálmate Eda, quizás se confundió. La señora Aydan dice, ¿y el resto de los días puede ser para mí? Alexander dice que sí, claro, puedes venir. Serkan dice, mi madre no irá a ningún lado. Alexander habla en inglés con Serkan y le dice, discúlpame, creo que no me entendieron, no hablo bien su idioma, pero lo intentaré. Alexander mira a Eifer y le dice, quiero pedir tu mano para que vengas a trabajar conmigo en el restaurante. Tú eres muy buena con el cuchillo, podrías llegar a chef. Eifer se desilusiona y dice, ¿entonces quieres que trabaje contigo? Alexander dice que sí, era eso, discúlpame, creo que me malinterpretaron. Eifer dice, bueno, tengo que pensarlo. Alexander dice, gracias, si me disculpan, tengo que irme a trabajar. Él se pone de pie y se va. Eifer dice, bueno, creo que ya es momento de seguir con el café. Eda y sus amigas se van corriendo a la cocina. Serkan dice, no me pondrán sal al café, ¿verdad? En la cocina, Eda discute con sus amigas. Ella dice que no quiere ponerle sal al café, pero Melek le quita el tarro de la sal y le dice, todo se hará de acuerdo a las tradiciones. Él se tomará el café con sal. Melek le pone mucha sal al café, lo revuelve y ellas van a la sala. Eda reparte el café y la señora Semija dice, La tradición indica que el novio debe beber el café de un solo sorbo. Eda dice que no es necesario, con un solo sorbo está bien. Las amigas de Eda dicen que no. Él debe beber todo de un solo golpe. Aydan dice, supongo que no le habrán puesto mucha sal al café, ¿verdad? Melek dice que no, solo un poco. Serkan toma el café y está a punto de vomitar. Todos ríen y Aydan le pregunta si se encuentra bien. Serkan apenas puede hablar, pero dice, continúa madre. Aydan dice, bueno, vinimos aquí a pedir la mano de Eda. En ese momento tocan el timbre y Melek se pone de pie y dice, ese Erdem ahora sí me va a escuchar. Melek abre la puerta y entra a Erdem. Él trae en sus brazos a Engin, quien no puede mantenerse en pie. Él está muy sucio y mareado, él dice. Amor, ya pude superar todas las pruebas de tu padre. Ya me aceptó como su yerno. Engin cae al piso y Piril lo intenta levantar. Luego de un momento Engin reacciona, toma asiento y le dan agua. Engin dice, que bien, logré llegar antes de la entrega de los anillos. Serkan le dice a su madre, continúa, por favor. Aydan dice, luego de todas las interrupciones, quiero decir que hemos venido a pedir la mano de Eda para mi hijo Serkan. Eda acepta y Aifer dice que sí, claro que sí. Serkan sonríe y es la señora Semija quien dice, esperen, quiero decir algo. Todos la miran y Semija dice, yo soy la más adulta de la familia y quiero decirle a Serkan que si llega a lastimar a mi nieta, se las verá conmigo, acabaré con él. Serkan dice, no se preocupe señora. Melek va corriendo a traer los anillos. Ella trae una fuente de plata y sobre este los dos anillos unidos con la cinta roja y las tijeras. Eda y Serkan se ponen los anillos, se abrazan y Semija se encarga de cortar la cinta y dice, esto solo es un compromiso, los estaré vigilando hasta el día de la boda. Todos están felices. Al día siguiente vemos a Aifer, Fijen, Melek y Eda en la sala de su casa. Aifer tiene en sus manos una enorme lista de cosas por comprar. Esa lista la envió Semija, ella exige que se compre todo eso para poder realizar la noche de Jena. Aifer está muy nerviosa ya que son muchas cosas y es poco tiempo. Ella le pide ayuda a las chicas para poder conseguir todo. Al mismo tiempo vemos a Serkan, él está en su casa junto a su madre y Seifi. Serkan les entrega la lista de peticiones de la señora Semija. Aidan dice, ¿qué exageración es esta? Son muchas cosas. Serkan dice, encárguense, yo iré a trabajar. Aidan le dice que no debe trabajar hoy, es la noche de Jena y tiene que ayudar a conseguir las cosas. Serkan dice, la noche de Jena es para las mujeres, no tiene nada que ver conmigo. Entonces, díganme qué cosas no podrán conseguir ustedes y yo las compraré de camino a la empresa. Seifi le entrega toda la lista y le dice, compra todo. Serkan mira enojado a Seifi y le dice, en serio no sé por qué estás en esta casa, nunca puedes hacer nada. Aidan le dice, que no se te olvide nada, esa señora está poniéndonos a prueba. Luego de un rato vemos a Serkan en la empresa. Él está en la sala de reuniones reunido con Engin, Piril, Erdem y otros de sus trabajadores. Él les entrega la lista y les pide que consigan todo para ahora mismo, que no se les olvide nada. La señora hace mi hija, quiere ponerme las cosas difíciles, pero no lo logrará, ayúdenme por favor. La escena cambia a Valia, ella está hablando con su amiga Susie. Ella le dice, ayer por la noche se comprometieron y hoy será la noche de Jena. A este paso se casarán dentro de unos días y no sé cómo evitarlo. Susie dice algo y Valia dice, está bien, sé que no debo rendirme. Serkan debe estar conmigo, lo quiero mucho. Solo debo esperar el momento adecuado para actuar, no me rendiré. Él será mío. Pasan las horas y vemos a Serkan en su casa junto a su madre y a Seifi. Ellos recibieron muchos paquetes de parte de Eda y su tía. Aidan dice, que paquetes tan feos, están mal envueltos y con empaques baratos. Serkan dice, pueden abrir esto ustedes, yo tengo que irme al trabajo. Aidan le dice que no, esto tenemos que abrirlo nosotros juntos. Seifi empieza a abrir los paquetes y son cosas baratas, ropa interior, vestidos, batas, cosas de mala calidad. Al mismo tiempo vemos a Eda en la sala de su casa junto a Eifer, Melek, Fijen y Seren. Ellas reciben todos los regalos enviados por Serkan y su madre. Todos son empaques finos. Ellas empiezan a abrir las cajas y es ropa interior, tacones, vestidos de noche. Todas son cosas muy finas y caras. Eifer pregunta, ¿dónde está la pasta de azúcar? Eda dice, no hay. Eifer dice, ¿cómo que no? Entonces, ¿cómo haré el sorbete de esta noche? Melek le dice, usa azúcar normal. Eifer dice, no se puede usar azúcar normal. ¿Qué les pasa? ¿Dónde está la pasta de azúcar? No me hagan enfadar. Eda intenta llamar a Serkan por teléfono, pero él no contesta. Eda sale corriendo de casa a buscar a Serkan. Luego de un rato, Eda llega a la empresa y ve a Serkan en la sala de recreación jugando billar. Eda se acerca y le pregunta, ¿qué haces aquí? Serkan dice, vine a desestresarme un poco. Eda le dice, vine a estresarte de nuevo. No enviaste la pasta de azúcar en las cajas y es indispensable para preparar el sorbete para esta noche. Mi tía está furiosa. Serkan dice, ¿y no puede usar azúcar normal? No creo que haya diferencias. Eda dice, ¿crees que a mí me importan estos detalles? En ese momento, Valia baja las escaleras y lo ve. Eda le dice a Serkan, para mí no es importante, pero para mi tía, abuela y tu madre, sí. No quiero que hayan discusiones. Serkan dice, Eda, cálmate. Pronto todo esto habrá acabado y podremos vivir felices para siempre, el resto de nuestra vida. No nos enojemos por esto, pensemos en el futuro. Eda dice que está bien. Serkan dice, a ver, pensemos. ¿A quién le encargué que compre eso? Eda pregunta, ¿qué no fuiste tú el que compró las cosas? Serkan dice que no. Yo les pedí a los chicos que me ayuden. Creo que el encargado era Erdem. En ese momento, justo Erdem entra y Serkan le pregunta, ¿qué pasó con la pasta de azúcar? Erdem dice, no pude encontrarla. Eda le dice, mi tía está furiosa. Erdem dice, pensé que podía buscarla más tarde. Igual es para la noche, pero está difícil. Serkan le dice, vete de aquí y no regreses hasta que hayas encontrado esa pasta. Erdem dice, está bien, señor, él se va. El capítulo acaba con Serkan. Su teléfono suena y él se va. En ese momento, Balia se acerca a Eda y le dice, me acabé de enterar que te comprometiste con Serkan. Eda dice, sí, todo va muy deprisa. Si me disculpas, debo irme. Balia la detiene y le dice, espera, solo quiero que me escuches un momento. Estoy muy contenta por los dos. Mira, lamento mucho todo lo que he hecho. Quiero que sean muy felices. Lo único que me preocupa es conservar mi puesto de trabajo. Eda dice, claro, seguirás con tu puesto de trabajo. Balia dice, si no les importa, me gustaría ir esta noche para disculparme. Quiero intentar arreglar las cosas entre nosotras. Eda dice, no lo sé. Balia dice, por favor, intentemos ser amigas. Eda dice, está bien. Ella se va y Balia se queda sonriendo. Parece que está planeando algo. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.